El Ministerio de Salud, seguramente por una cuestión de animadversión, no nos deja firmar convenio con el privado. Resulta que vos venís a donar sangre acá, para el hospital. Entonces, cuando después vas a la clínica, porque tu papá necesita sangre, vos esperás que no te pidan donantes y tenemos que pedir, los mismos tipos que estamos en el hospital, tenemos que pedir donantes de sangre, porque como nos dejan adquirir sangre al hospital, de algún lado la tenemos que sacar. Entonces, te calentás y no venís más. Entonces, por eso me armó de 100 a 50, 60% la donación voluntaria. Nosotros habíamos hecho un trabajo totalmente a pulmón, con cooperativas como Corpico, las cooperativas de todas las localidades, escuelas y demás instituciones intermedias, en donde habíamos sido el único banco de sangre en el país que llegó al 100% donantes voluntarios. Se ve que al Ministerio de Salud no le gustó, que haya algo exitoso en salud en esta provincia, y bueno, nos bombeó de esa manera. El Ministro de Salud es responsable de tener al Banco de Salud fuera de la ley, porque el Banco de Salud está funcionando junto con la hematología, cuando la Ley Nacional de Sangre establece que debe ser una unidad totalmente independiente del resto de las unidades del hospital. O sea que el Ministro de Salud está propendiendo a una ilegalidad. Tendríamos que estar transfundiendo con biología molecular, lo cual yo ya se lo informé al Ministerio hace muchos años, con lo cual la responsabilidad mía está deslindada, deslindada, que es la mejor tecnología que hay, lo más nuevo en detección de HIV y otras enfermedades transmisibles por transfusión. No lo estamos haciendo, en un momento iba a salir el acuerdo, el contador del Ministerio, el contador Facundo García Encín, lo bochó, y yo tengo la copia guardada, por si alguna vez hace falta. No sé por qué lo habrá bochado, me lo puedo imaginar, pero bueno, yo no sé, habría que preguntarle a él, ¿no? La dirección acompaña en la medida de lo que puede acompañar la dirección, vos no te olvides que la dirección también se puede encontrar limitada para muchas cosas, es decir, uno puede estar a favor o en contra de decisiones que tome la dirección, pero eso, digamos, las ideas son opinables, los hechos no, y es un hecho que una dirección del hospital tiene en su poder de fuego un alcance mucho más corto que el Ministerio, y no puede decidir por arriba el Ministerio. El director del hospital puede estar de acuerdo, aunque Banco Nacional se pare de hematología, pero si no lo resuelve el Ministerio no lo puede hacer. El personal, la verdad que yo siempre me jacto del personal con el que trabajo, porque nunca pide nada, siempre da todo, nunca pedimos viáticos, hemos puesto nuestros vehículos para ir a hacer tareas de promoción en horas de la noche a diferentes localidades, nunca hemos solicitado nada, al revés, en un momento cobrábamos viáticos y nos los sacaron, nunca dijimos nada, yo los viáticos se los puedo donar al Ministro si le hace falta para ponerle un par de litros hasta la moto o cuando sale a correr en motocross a los 70 años, se los puedo donar, no hay ningún problema.